¡Suscríbete al canal! 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 Hay muchas plantas de estas en Furni... creo que tienen algo que ver con el mar cálido... ...no va a ver... Enseguida voy Vaya, que amable Esta es la licencia del barco El alcalde ha dado la orden de alquilar el barco A todos los guerreros, gratis Anda, me apunto, guerreros Bueno, son los guerreros Que han venido a vencer al lobo, ¿verdad? Sí, mira, ¿para qué te voy a engañar? Sí, lo somos ¿Qué cojones? Lo somos Sí, lo somos, vamos a arrancarle la cabeza A ese chucho, lo que sea eso Aunque parecéis sospechosos Eh, porque tengo una espada No significa que sea un macarra, tía Venga ya Vale A ver, plan B, vamos a ver Si nos pregunta otra vez si venimos a vencer al lobo Vamos a decirle que no Anda, no cuela, tío No cuela, será puta Ah, me la ha dado, perdón, perdón Ah, no, mira, vale No, lo siento, no lo somos No soy el de antes, soy un gemelo Pero bueno Uno, dos, tres, siete Vaya, esta parece que se ha saltado Unos cuantos números, ¿no? En clase de matemáticas Uno, dos, tres, siete Joder, tío Los otros cuatro, ¿qué? ¿Te los comes? Vale, joder, me ha costado, eh Gracias Venga Ahora es cuando Ard dice Lo siento, te he timado Pero sí voy a A coger la recompensa al lobo Pero lo siento La licencia es mía No me la quitas Son veinticinco kilos por noche Venga ya, hombre Me voy Rata Bueno Pues nada Un pequeño tour por el El agua de esta De esta zona De esta ciudad Esta misteriosa ciudad Vamos a dónde Vamos a ver Eh, al hotel No Vamos Arriba a la derecha Venga A ver Que nos encontramos A la clínica Vale Venga Vamos a investigarlo todo, ¿no, chicos? Vale Otro que me cobras Me cobras por cincuenta Por el tratamiento Cincuenta De oro Pues me voy Aquí te cobran por todo, tío Joder Qué ratas Vale, a ver Vamos a la derecha Aunque la derecha me da a mí Que no se va a poder entrar O explorar Porque está este Este duendecillo aquí en medio A ver, ¿qué pasa? Cuéntame Tus inquietudes Lo siento El camino está cerrado ¿Y por qué? Venga ya La hoja de reclamaciones Tío, ¿por qué está cerrado? Venga ya Por nada Vamos Eh, al frente O a la casa del alcalde No, al frente Vamos a ver Vale Vamos a la izquierda A la izquierda Creo que estaba A ver Sí La armería Será mejor Que recargas tus armas ¿Vale? Pues venga Si me das algo Para recargarlas La recargo Vamos a ver ¿Esto qué es? Para Kongol Para el mastodonte de Kongol Con ataques mágicos Se acumulan puntos de espíritu Vale ¿Qué más? Despetrificador Evita estado normal Con petrificación Vale Aumenta poder físico Y mágico de ataque 20 puntos El primer Objeto Vamos El primer accesorio El primer anillo Que nos aumenta 20 puntos Chicos Tanto el ataque Como la defensa Perdón Ataque y Ataque mágico Esto sí Vale Pero cuesta 1000 Cuesta 1000 Tío Joder Muy caro ¿Esto qué es? Máscara invisible Aumenta índice de escape En 20 puntos Y se puede equipar Para todos Nada No Bueno Esto supongo que era Para escapar más rápido Ya sabéis En los combates Había posibilidad de escapar Pero También había posibilidad Este que no funcionaba El escape Con esto se aumentaba 20 puntos Supongo que era esto Pero bueno Putada tío No puedo comprar esto Es que cuesta muy caro Bueno Pues nada Ahí se va a quedar Vamos a visitar Bueno no Vamos a hablar con el El pescador Venga A ver que nos cuentas A ver cuántos peces has pescado Este año Sois los héroes de Tiberoa Pues aquí no necesitamos Ah vale Joder Cuánta amabilidad ¿No? De golpe Vale nada Bueno Aquí no somos muy bienvenidos Que digamos Vamos Eh Al frente Vamos a visitar La tienda de objetos Objetos o lo que sea No sé si era de objetos Creo que sí Sí A ver Ah mira Aquí estás Esto es un poco raro ¿No? Para comprarte cosas Tengo que venir en barco Tío ¿Pero qué es que soy yo? Joder Qué exquisito eres ¿No? Compra objetos Pues Más vale que tenga Los objetos de De oxígeno Tío Porque para venir aquí Madre mía Lo que tengo que hacer Joder Hostia puta Bueno vale Tenemos aquí Niebla cura Rapsolla del sol Plegarias Despetrificación Y rayo No magia Multi además Múltiple No Vamos a comprar esto ¿Qué más importante? Contramos 3 Y nos quedan 2 2 huecos 2 espacios Vale Ya sé que esto es un poco tarde Para decirlo Porque esto ya sé de saber Pero el límite de objetos de inventario Chicos Es como veis 32 Vale Y no se puede aumentar No se puede aumentar Lo digo por si tienes dudas Por si No sé Alguna vez habéis tenido dudas De si se puede aumentar o no Pues no se puede Vale El máximo Son 32 Una putada Ya lo sé Porque hubiese sido mejor Bueno Tener Yo que sé 50 objetos No O 100 O infinitos Ya puestos Me alimentaría a tope De cosas Pero bueno No se puede Nada A la derecha Vale Venga Hasta luego Me voy Muy bien ¿Y ahora qué? A la casa de la derecha Venga A ver ¿Sabéis qué? Hay hadas que viven en el bosque verde Lo dice mi libro Vaya Hay mucho polvo Me parece que hace mucho que no se usa A ver A ver Por aquí tiene que haber un polvo estrella seguro Vamos a ver A ver Vamos Vamos Pilla lo que puedas Da igual que lo puedas abrir Tío No te conoce nadie Vamos A ver A ver Que si Venga Venga Vete a verlas Déjame en paz Hombre Y piérdete un mes Quita Coño No ves que estoy buscando Quita No me dejas buscar Tío Para mí Para mí que este niño es un infiltrado Chicos Nos está siguiendo todo el rato Un infiltrado Un gilipollas ¿No? Porque Está dando vueltas todo el rato Tío A ver No parece que haya nada ¿Verdad? No parece que haya Una puta mierda Tío Por aquí Ni de polvos estrella Ni nada importante A ver Venga niño Ala Piérdete Por aquí Por aquí Por aquí Tampoco A ver Esto Vale Bien Cojonudo El siguiente polvo Chicos El primero del disco 3 Los tiramos todos Ya sabéis Hasta este disco Vamos hasta el disco anterior Y este es el primero Que cogemos en este disco Vale Hay otro más Porque me acuerdo que aquí había dos Vamos No en esta zona Pero si en este pueblo Lo que no sé es donde está el otro Ahí el misterio ¿No? Pero bueno Ya lo buscaremos Chicos Hay tiempo Además en este disco Se pueden acceder Creo que a todas las zonas Por tanto Si vemos que no Se puede encontrar Pues lo dejamos Y ya está Más adelante lo Lo cogeremos Vale Así que Bueno Pues A ver Que nos dicen ahora Los compañeros Este pueblo está en una bahía Venga Si Muy bien Tal tal Venga Ala Gracias por tu colaboración Muy amable Que si A ver ¿Dart? ¿Vais a subir ya a bordo? Pues si Hemos tenido suficiente Aún es pronto Entonces ¿Para qué preguntas? Anda Venga Hombre Que alguien le dé un reloj A este niño Por el amor de Dios Vale 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 Por aquí no es Espérate Por aquí no es Vamos a ver Por aquí Hemos estado antes Si Vaya Aquí todo el mundo Está muy confiado ¿No? En que van a matar Al Kamui este O como se llame El El chucho este O el perro O lo que sea ¿No? Hostia tío Joder Veremos a ver El aspecto que tiene A ver Aquí también Hemos estado antes Nada ¿Y por dónde coño es? Dar Saca el GPS Tío Me he perdido A ver Atención Un poquito Por favor Me he perdido Soy un guerrero Que no sabe Ni puta idea De dónde ir No tiene Ni puta idea No tiene Algo ocurre al fondo del pueblo ¿Qué estará pasando? Al fondo del pueblo Pues tío O este pueblo esconde un truco O esconde aquí otra estancia secreta O no entiendo porque aquí No hay nada, ¿no? A ver, por aquí No, por aquí tampoco Es que aquí hemos estado antes A ver Vamos a visitar otra vez La casa del alcalde Chicos, a ver si podemos Bueno, ¿dónde hemos alquilado la barca? Que no sé si era por aquí Creo que sí Sí, aquí es, vale A ver, este está pescando ¿Qué pescas? ¿Qué encuentras? A ver Hace tres años Teo nos trajo un lobez no herido Ese lobo es el Kamui Un lobo Mira, ya tenemos una pista Chicos, es un lobo A ver, aquí camas Yo quería ir a la biblioteca nacional de Deningrado Pues venga Pues venga, ¿por qué no vas? ¿Quién te lo impide? A ver Vamos a ver Porque esto no puede ser tan difícil Vamos a ver, chicos Nos queda algo por explorar Nos estamos saltando o algo Vamos a ver Vamos al frente No, arriba a la derecha A la casa del alcalde Vamos a ver Vale, mira ¿Veis? Lo sabía yo Esta zona estaba sin explorar Chicos, bueno Nunca es tarde Para visitar cosas nuevas A ver ¿Vienen ya? ¿O no vienen? Los héroes de Tiberoa Bueno Aquí estamos Mira Somos cuatro Faltan tres Que no sé dónde están Estarán por ahí De fiesta O pescando Con el abuelo Como hemos visto antes Una historia A ver Por favor Espera No me den la chapa Vale Si es breve Bueno Mi hija Fá Vaya Tiene nombre de champú Joder No me den la chapa 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 Vale, bueno, hasta ahí bien El niño que cuidaba de Kamui era Teo Vale Vale, y tú quieres que cooperemos en tu misión, ¿verdad? Exacto Aunque no puedo obligaros, pero ya tenemos muchos guerreros Así que puede que con estos nos baste Bueno Se puede intentar, ¿no? Pues, ¿qué hacemos, chicos? ¿Nos quedamos o no? ¿Te gusta? ¿Sana? Vale, solo esta noche, gracias Anda, con cena y todo, tío Joder, cuánta amabilidad, ¿no? De repente Vaya Esto debe ser héroes, tiene sus ventajas, ¿eh? A ver, venga ¿Está lista la cena? ¿Está lista? Por favor Por favor, tengo hambre, tenemos hambre Venga Vamos a cenar Muy bien A ver, ¿qué me pones? Sí, querida ¿Tienes sueño? ¿Queréis irnos juntas a la cama? Sí, pero ¿Qué tipo de calor, no? O sea, esto Es una niña, a fin de cuentas Menos mal que es una niña Si no Vamos juntas a la cama, venga Sin mariconadas Por favor Vale, ahí va subiendo Hatchel ¿Eso qué es? ¿Esta nana? ¿Esta nana? ¿Hasta nana? Gracias por ver el video. 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 ¿Es que huelo mal? ¿Dark? ¿Qué te has echado, hijo? ¿Qué te has echado, tío? Hasta pronto. Vale, bueno. Estoy contigo. ¿Qué remedio? En fin. Vale. Tras esta pequeña amabilidad. Vamos a explorar un poco la zona. A ver si podemos encontrar algo. Y si no, nos la aspiramos. Nos la aspiramos que hay cosas que hacer. Vamos a ver. Aunque ya la aspiramos en el siguiente capítulo, chicos. Vale. Supongo que ahora tenemos que entrar en el bosque verde. Buscar a... Al niño este ateo. Y al lobo, ¿no? Lo que no sé es si el lobo hay que vencerlo en el siguiente capítulo. Es lo que no me acuerdo. Pero bueno. En fin, ya se verá. Ahora creo que... Tras esta secuencia que hemos tenido. Está... Donde antes estaba el guardia. Ahí quieto. Sin hacer nada. Que no nos dejaba pasar. Creo que ya no está. Sí, mira. No está. El lobo se lo ha comido. Muy bien. Vale. Por aquí se sale el mapamundi, ¿verdad? Sí. Perfecto. Vale. Y el siguiente destino es el bosque verde. ¿Verdad? Muy bien. Pues nada, chicos. Guardamos y aquí cortamos. Espero que el capítulo, pues, os haya gustado. Este capítulo del... Del juego. El primer disco del... Vamos, el primer capítulo del año y del disco. Chicos, ¿vale? Así que lo he dicho. Un saludo para todos. Gracias a los que me seguís. Como siempre, chicos. Próximamente más vídeos en el canal. Comentados, por supuesto. Y nada. Hasta la próxima. Gracias. 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 Gracias.